Venga, más líos. Por ejemplo, de dinosaurios, Sara, está muy de moda ahora, además, encontrar plumas de dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios cada vez tenemos más claro que son más parecidos a pollos que a cocodrilos, y que muchos de ellos tenían plumas. Efectivamente. Y ahora ha salido un artículo nuevo en Nature Scientific Reports sobre un yacimiento, no sé, en algún sitio de España. Igual nos puedes contar un poco dónde se ha avanzado más en esta dirección, ¿no? Bueno, hay un yacimiento, son dos pequeños yacimientos en Teruel, en los cuales hay restos de ámbar. Se han encontrado unas pequeñas, como diríamos, fragmentos de ámbar, más parecidos como a una escamita. Son como escamas de ámbar, y en ellas se ha encontrado, en uno de ellos, tres pelos de un mamífero. Como mi barba. Sí, sí, sí. Por favor. Efectivamente. Y en la otra, plumas de un dinosaurio aviano. Este paper viene firmado por Sergio Álvarez Parra, Sabier del Clos, Mónica Solorzano, Luis Alcalá y Enrique Peñalver, que son de aquí, de España. Y la verdad es que hasta ahora siempre se habla de los yacimientos de ámbar de lugares un poquito polémicos, ¿no? Como Myanmar y sitios así, donde hay mucha gente que trafica con ese ámbar, mucho mercado negro y mucha cosa chunga, ¿no? Por decirlo de un modo simple. En cambio, aquí en Teruel, pues bueno, también aparecen trocitos de ámbar interesantes, ¿no? Y lo chulo de estas plumas y este pelo, sobre todo hay pelos que es de Cretácico. O sea, aquí había dinosaurios. Bueno, ¿y de quién era la pluma? Pues la pluma sabe que era de un tipo de eniantornitas, perdón, enantiornitas. Y asendiantornitas son lo que se viene hablando como los opuestos, que están ahí entre ave y dinosaurios. Son dinosaurios emplumados, muy curiosos, de eso de Cretácico medio superior. Y el pelo no se sabe, se piensa que es de un pequeño mamífero que estaba por la zona. Puede ser un antepasado de ratones, de ardilla, de... Se sabe bien que los pelos encontrados son de un penacho, o sea, que tenía que ser de la colita. Y las plumas son muy chulas porque están muy bien conservadas. Entonces, el tema es eso, que ha sido muy fácil identificar, reas. Es que claro, todo lo que sabemos de los dinosaurios en general, tradicionalmente, nos viene de los fósiles, ¿no? Efectivamente. Pero lo que se fosiliza son las partes duras de un animal. Por eso tenemos mucha información de estos animales con conchas, de los huesos, de los esqueletos, de los dinosaurios, pero cosas como el tejido blando, las plumas, el pelaje, eso normalmente no se fosiliza, se descompone muy rápidamente. Y hemos encontrado en algunos yacimientos, sobre todo en China, los hemos comentado aquí en Coffee Break, donde, pues por una coincidencia de diferentes circunstancias, en una zona muy arenosa, donde, pues animales muertos rápidamente quedan cubiertos por sarenilla y tal, pues se han encontrado restos fósiles de esas plumas, ¿no? Y entonces en esos yacimientos sí que se han podido ver. Sobre todo de plumas y de piel, y pelo, o escamas y tal, son impresiones, lo que más se encuentra son impresiones. Exactamente. Si el fósil es muy bueno y ha dejado impresión... Es impresionante. Es impresionante. Es el yacimiento. Exacto. Pero esto, este, claro, la gracia de este que estás contando ahora es que con la resina, ¿no? Con la... Lo tienes ahí. Entonces, claro, lo curioso de asunto es que con la resina y telescopios buenos puedes... Digo telescopios, microscopios buenos, perdón por el gazapo, y un buen microscopio puedes descubrir un montón de cosas, ¿no? Puedes ver las cápitas del pelo, puedes ver todo el detalle. Y es una maravilla, porque esto, si no fuera por el ámbar... Entonces sí que es interesante. Pero se ha quedado conservado en esa resina de ámbar, ¿no? Es como si, a lo mejor, pues, no sé, el ámbar es de un árbol, ¿no? Es resina de un árbol. Es resina de un árbol, sí. Entonces, pues, se habrá quedado muerto ahí el animalito cerca de un árbol y en algún momento, pues... En este caso, muerto no es, porque fijaos, para que esos pelos y esas plumas queden ahí pegados, han tenido que ser por ahí... Se han quedado por el método de desnudar o desvestir, como llaman en el paper, al método este, y significa que el animal se quedó pegado, salió corriendo y se quedó una parte ahí. Se dejó el pelo, la pluma. Entonces, ¿qué se sabe? Esta gente, además, ha hecho experimentos, es muy divertido el paper, porque ha hecho experimentos para saber cómo narices esto ha pasado, ¿no? Entonces han cogido árboles y les han pegado resinas parecidas, posit, con resinas parecidas... Y han puesto animalitos ahí a ver si se quedaban. Para ver cómo los animales se quedaban. Entonces han deducido, gracias a estos grandes experimentos, la mejor parte es la de los lemures por ahí rondando, que fue muy divertido. Bueno, pues han descubierto que ambos animales estaban durmiendo. El dinosaurio aviano debía tener el nido pegado, entonces debía estar ahí anidado y cuando se movió, pues estaba pegado. Entonces perdió esas plumillas. Y el pequeño roedor, el mamífero, igual, estaba echándose una sestecilla y cuando se despertó, pues se dejó la parte de la cola, los últimos pelillos que se habían pegado. O sea, el animal estaba vivo. Algo pegajoso ahí, caramba, me he hecho aquí a dormir y me pringo con... Sí, 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 fue la casualidad. Se quedaron dormidos al lado de algo pringosillo. Entonces, claro, normalmente suele ser el tronco, las ramas del árbol, que están impregnados de estas resinas y ya está. Además, la zona, al ser antiguamente esa zona de Teruel era una zona como pantanosa y tal, pues esas capas luego quedaron sumergidas y se han conservado muy bien. Ya. Bueno, pues nada, cualquier día sacarán ADN de esas cosas y clonarán dinosaurios enormes. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo era? Cretácico... Sí, pero... Espera. O sea, Cretácico, aclaremos que es el último de los tres periodos... Y era ahí... El mesozoico. Sí, era la última parte del mesozoico, pero venía por aquí la... ¿Cómo se llamaba la... Ni idea... Ese que es... No me acuerdo de cómo... A ver, si busco en Y... Lo estoy buscando aquí, ¿eh? No. También. Mientras Sara lo busca... No lo vemos. No lo vemos, no lo vemos. No sé si lo pone, ¿eh? ¿Cuántos millones de años exactamente? No, la... Pone la época. No pone los millones de años, pone la época más concreta. A ver, da un poco igual, millón de años, arriba, abajo, ¿qué más da? Esto es como lo que decía, tanta precisión. Tiene razón Ortega, ¿no? Nos ofrecen la precisión en la radio, cuando le preguntan... ¿Cuántos hijos? Tengo cuatro o cinco hijos. Pero, ¿cuántos? Cuatro o cinco hijos. Yo qué sé. Tanta precisión ahora en la radio. El albiano tardío. ¿Eso cuándo es? Y puyotera idea. Ahora mismo voy a buscar. Bueno. Mientras tanto... Ah, vale. Dicen... O sea, me están poniéndonos en el chat que en el paper dicen que lo sitúan entre 105 y 110 millones de años. Vale. Bueno, pues es una horquilla bastante restringida. Claro. Muitos pasos listos. Actual. Mira. Lo mejor es un salón.